¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya Lara y yo hemos... parece que hemos llegado al acuerdo Que nos va a beneficiar a ambos De que si ella hace lo que yo pido Ella no muere La amenaza es simple colaboración Simple lógica ¿Verdad Lara? ¿Verdad que es lógica? Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? No sé No, ¿quién sabe qué es eso? Venga, perfecto Lara Bien, bien, bien Yo le estoy agarrando la onda este al control Que está horriblemente... Ronco Esto supongo que es el agua, ¿no? Exacto Oh Un medkit Hermoso Perfecto Avanzando Por la vida Espero que este video no se alargue tanto como en el anterior No recuerdo si el anterior se alargó mucho Hace tres días de la última grabación Y la verdad no me acuerdo de absolutamente nada De lo que he hecho No he tenido tiempo ni de editar ni de nada Pero ya Pronto espero volver más o menos a la normalidad Para luego volver A estar aún más ocupado de lo que soy ahora Así es la vida Pero bueno, esto me divierte Es entretenido No sé si tenga que ir para acá Supongo que sí Supongo que activé una especie de corriente Que me hace nadar muchísimo más rápido Que si no fuera por eso no llegaría nunca en la vida Hasta ese punto Ah, pinche rato me asusté Pinche sonido Muerte perra Gracias Una roca Porque amo mover rocas en este juego Lo amo Lo adoro Roca Bloques de granito Lo que pinche sea Lo pinche amo La verga ¿Hay algo bajo? No Bien Lúcete la verdad Hace mucho que no te luces Perfecto Completamente innecesario Pero Lucidor Resalta Por su Innecesariedad ¿Puedo llegar para allá? Si puedo llegar para allá Pero quiero llegar para allá Esa es la pregunta Ahora que estuve viendo Ahorita están los Los descuentos en 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 Steam Estaba viendo que el Tomb Raider del 2013 El reboot El reboot De Tomb Raider Está baratísimo A lo mejor lo compro Y lo hago Lo hago Lo hago video Hace mucho que lo jugué Hace mucho que tenía ganas De volverlo a jugar Y te podría hacer La ocasión Adecuada Para volverlo a hacer A lo mejor No lo sé Ya veré También me gustaría Comprar los Dooms El Doom del 2016 No lo he jugado Los de Escape from the Capsule Los de ¿Cómo se llama? Escape Escape Ah Tu hijo de tu puta madre ¿Y te muriste? ¿Perra? El de No Ahí está Me marico Perfecto Vamos a grabar Antes de que me vuelva a matar Yo solo Porque ni siquiera fue Este idiota El Pierre Dupont Puta madre Que además viene A joder Como siempre Ok Puedo ir para allá Y ahí me daña Porque Pinche hitbox Enormes De Del pecho De Lara No sé No sé Qué pedo Alguien tenía Un hitbox Demasiado grande No sé Si es Lara O el pinche El pinche Pédulo mortal Supongo que es El pinche Pédulo mortal Ok Ok Aquí voy a tener Que calcularlo Todo Ahí No Muy antes Jaja Ok Lo molesto es que Tengo que repetir Todo esto No voy a repetir Esto Vamos a Cargar Bueno Recibí un montón De daño Pero Pasé Y luego Aquí ¿Qué? Los cocodrilos Abajo Caimanes Lo que sean Sí Sí Pero Están estúpidamente Bajos Y Lara No le puede Disparar Desde aquí Ok Espero que esto No sea solo un secreto Que sea algo útil Porque lo del péndulo No es algo Así que digas Muy fácil De hacer Por favor Y Listo Perfecto Ah no Sería algo Esto me pongo Que sube el agua Desde algún punto De aquí De aquí Subió el agua ¿Me bajo por aquí? Hay un cocodrilo ¿Eh? Vamos Para abajo Si el juego Quiere que Que pase Por aquí Pase por aquí Y luego Vengo por estas cosas Creo que en algún momento Puedo regresar Por ello Ay Joder Eres el individuo Más molesto De la historia Me voy a matar Yo se le estoy Ahí porque Hay una trampa Lo alcancé a ver Te voy a meter Un pinche escopetazo A ver si te Largas a la verga Pinche pier Pon Te voy a meter Un escopetazo Lárgate a la verga Lárgate a la verga No mames de cocodrilo Bueno Puedo Puedo recoger esto Ya que Desperdicié Palas De escopeta Con el inútil Este Dupont Que Así se apellida Creo Dupont Y pierde su nombre Pierre Dupont ¿Se fuiste a la verga? ¿Se fue a la verga? ¿Se fue a la verga? ¿Se fue a la verga? Ahora Está Esto Aquí Que No sé ¿Cuál fue uno? Algo estará loco Creo que tendría que venir Primero por aquí Acá Al cocodrilo Quedo con la hitbox Que seguro está idiota La hitbox Y supongo que aquí Ya hay agua Zip Y ¿Para dónde tengo que ir? Si me viento por aquí Me mato Yo alzo la La cabeza Como Para ver Más mejor Idiota Para allá Bueno Me hice daño Pero No me morí Y ya desde aquí ¿No? ¿Y ahora qué? No Si Se subió el agua Pero Eso ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué? ¿Para qué? A few Moments Later Y ya descubrí como era, ya bajé y maté el cocodrilo y con el cielo que había aquí Tenía que continuar por esta parte, una pinche rata en el momento Las cisternas Esto del monasterio de San Francisco está medio raro Pero eh, quien soy yo para criticar la arquitectura griega Como nadie sabía que aquí estaba la tumba de Tiocan, uno de los tres gobernantes del Atlantis ¿Vas a salir otra vez tu pawn? Que no sirve para absolutamente nada más pa' joder Uff Mátalo La leona Y gorila arriba Aquí ya te es el león, eh ¿Te quedas por ahí por favor? Ah ya, voy a bajar por ahí Perfecto Y hay dos gorilas arriba por lo que escucho Pero ahora no los alcanzaré Entonces antes de ir al guardado Voy a ir a matar los gorilos Ok, GTQ GTQ Lo voy a abrir Por no coger el... No voy a botar tu bola Ok, ¿vejas? Perfecto A ver, por ahí arriba no puedo subir todavía Porque está la puerta cerrada Entonces supongo que tengo que continuar para acá Esto me va a ser el cristal dinámico Porque no, ni modo que si ya me concese alguien este... Este cristal Y... Tómalo, tómalo Así es Y vamos a continuar Por aquí Siento una llave Que obviamente no tengo Ajá ¿Hay algo más por aquí? No... Ah, claro ¿Dónde estaba la leona? Aquí Sí, hay una puerta Bueno, una entrada Y un switch Y ahí está la llave Perfecto Bien Voy avanzando Muy lento Pero voy avanzando Que es lo importante ¿Qué importa ya La duración del video? Ya tengo 3 megas de subida El mundo es mío ahora ¿Es de aquí? Sí Ahora debo de tener cuidado De no meterme como dice Ahorita que salga Y me caigan los picos Ha pasado Estoy seguro que ha pasado Y la llave Bien Estaba controlado No es cierto Quería brincar Y no brinco Lara porque Mujer independiente Antes de continuar Hay algo aquí Secretoso Creo que sí Hay un secreto Por aquí Pero tengo que levantar Primero los pilares Me parece Igual me lo estoy inventando ¿No? Que no sería La primera vez Que lo hago Pero a ver Que Ahorita Ahorita comprobamos ¿Qué pasa? Obviamente Eso pasaba ¿Hay algo? ¿O absolutamente nada? Nada Me lo inventé completamente Bueno Bueno No sería la primera cosa Con el lecho Miren Para arriba Bien La noticia De este juego Es raro Porque Toca el agua Pero Lara No se moja No se moja Las piernas Si Juro que esta parte Era más Adelantada En el juego Ah bueno Tenía Ese recuerdo Esta parte es divertida Porque hay que mover Un chingo de rocas Bueno Un chingo de rocas No Solo una roca Pero hay que moverlas Muchas Muchas Veces Bueno No lo puedo hacer En cámara rápida ¿No? Porque yo si sé editar Bien Se abrió una puerta No se que puerta se abrió Salió un guarila Perfecto Morido Gorila morido Se abrió esta puerta Que hay aquí adentro Que hay que tener cuidado De no entrar así A lo loco No vaya a haber Una trampa Y la muerte segura Perfecto Nada realmente útil Pero me servirá después En algún momento De la historia Me tienen que dar La magnum Y la microduce Pero todavía no Todavía no Esto ahora Supongo que la puerta Es de aquí arribita Exactamente Hay una trampa Que se alcanza a ver Y un botequín Y un botequín Utilizará este botequín pequeño No sé de dónde Salió Dónde 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 Estúpido Echango Aquí no está El estúpido Echango Hay un estúpido Echango En algún lado Un gorila O lo que sea Chimio Primate Lo que sea Pariente Lo bueno es que no son Insta Como los Los picos Y ahora sí Tengo que a la parte De la cámara Más rápida Todavía Ay carajo Si es un gorila idiota Acá Con gordo Hay que rematarlo Porque uno nunca sabe Si va a regresar Esos frames Tropes Hay una rata Muerta ¿Y qué pasó Con la regla De ver Antes de entrar Como idiota Yo rompiendo Todas mis reglas Como siempre Oh Se abrió esa puerta Claro De donde salió El otro mono Llego aquí Una trampa mortal Que me mate Obviamente Si no No sería Trampa mortal Sería una simple Trampa Bien Queda solo Una opción Que es la Que de empujar Las rocas Al otro punto Y conseguí La última llave Y esa parte Que es Molesta Se acaba Y Listo Va a salir Algo aquí Que me quiere matar Oh Una roca Y Allí hay otra roca La idea era brincar No hacerlo Con toda la calma Del mundo Esta hicieron Una trampa Bien planificada Pero Para gente Que no estaba Tan Prequebida Como yo La idea Era que Bajaras Tomaras Primero el botequín Y luego la llave Pero tuve La La precaución De ver Hacia los lados Y darme cuenta De que había Pinchas rocas De la muerte Por eso No me agarra Creo que La última vez Que jugué Este juego Si me habían agarrado A las rocas Porque soy idiota No tuve Las precauciones Necesarias Bien Una Una llave Una rustique Y Otra rustique Perfecto Y Aquí Toma El estúpido Cristal enemigo Gracias Creo que por aquí Había un secreto Bueno no Creo que Ahí había un secreto Ok Ignoremos al cocodrilo De momento no No tiene ningún sentido Ir a atacar al cocodrilo Creo que hay Tanto aquí Y luego creo que Ahí hay una entrada Si hay una entrada Para algo Creo que nada más Yo recordaba que había más Bueno vamos primero A respirar Porque si no hablará Se muere Si no respira Como todo ser vivo Y Antes de continuar Para allá Quiero ir A ver Que hay acá abajo En la entradita esa En esa entradita de aquí Ok Hay una puerta La que no puedo acceder Perfecto Perfecto Hermoso Me agrada mucho A ver No voy a entrar No me voy a subir por aquí Porque ya sé lo que sigue Así que me voy a ir Al punto más alejado Sacamos las pistolas Escuchamos la super música épica Vamos a la puerta No pasa nada Y No recuerdo Lo vuelvo a que ya Sabía que hacer ¿No? Ok ¿Cuánto tiempo llevamos? 105 minutos de grabación Voy a tomar el cristal dinámico Porque el último cristal dinámico Que tomé Fue antes de llegar aquí Así que no tendría sentido ¿Para dónde tengo que ir? ¿Pero que tenía que haber algo en el agua? ¡Al agua! A few moments later ¿Para qué? Que hay aquí algo. Genial. Que hay aquí. Nada más para aquí entrar, ¿no? No, que yo entré por agua. Digo, por una resbaladilla. Estoy por aquí. Oh, sí. Esta es la resbaladilla, ¿no? Ah, no. Oh. Ni idea. Creo que entiendo qué es lo que tengo que hacer. Zip, 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 zip. Creo que es lógico lo que se tiene que hacer aquí. Perfecto. Si llega, si llega. Porque la era súper poderosa. Brinca los bloques. Completos. Ok. ¿Esto qué hace? Muy bien. Ya sabemos dónde está esta puerta. Ahora nada más es cuestión de llegar a esa puerta. Clavado. Hermoso. Magistral. Fenómeno. Y... ¿Dónde salió? Porque si tiene salida esto, ¿no? Oh, sí. Aquí está el cocodrilo. Muy bien. Me deja relativamente cerca de... El lugar al que tengo que ir. Además, déjenme, me ubico. Ya está. Para acá. Y... Aquí está la puerta que acabo de abrir. ¿Se va a cerrar? No, no se cerró. Perfecto. ¿Alguien quiere muerte? No, nadie quiere muerte. No, nadie quiere muerte. Bien. Vamos a accionar la palanca. El switch. Y ahorita tomo el cristal dinámico. Perfecto. Correcto. Tomo el cristal dinámico. Gracias. Y largémonos. Bien, ya va. Bien, bien. Avanzando. Supongo que ahí... Ya es la tumba de Teocán, ¿no? Tiene como que la... Magnificencia de ser ya la... La tumba de Teocán. Algo más. ¿Va a salir a matar? Sí. Pues es un... Es un... ¿Cómo decirlo? Un... Minotauro. Es un minotauro. No, no es un minotauro. Es un... Un... Ah. ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Centauro? Es un centauro. Un centauro. Centauro. Un centauro que se avienta unas flash bombs. Unas... Crunch Ball del... Del Mega Man. Del Gran Edaman. Crunch Ball. Super molesto. Estas cosas... No son... No son momias, zombies... Y nada raro. Bueno... Quizás un paralo. Pero es un... Es un Atlanteano por lo que tengo entendido. Y explota como el de... El Granadaman. Es un Atlanteano. Esas cosas. De hecho, la momia que maté en el primer... En la primera tumba. En la tumba de... Cualopec. Es este... También era un... 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 Un Atlanteano. Tiene lógica porque son Atlanteanos que están defendiendo la tumba del rey del... Bueno, de uno de los gobernantes de Atlantis. ¿Hay algo aquí? No. No. Ok. Sal, hijo de tu puta madre. Ok. No sé. No sé qué pedo. Entonces, en este punto es donde ya podemos pinches matar a este hijo de su puta madre. Vamos a hacer unos cuantos... Balazos del escopete. Ya que aquí se lo puedo matar. Se dispara, grande. Listo. Ya. Muerto, perra. Muerto. Su pinche madre. Castroso como él solo. Como... Como pudiste entrar al... Aquí... Si yo tuve que desbloquear... Con... No tuviste que pelear con el pinche... Crunchy Ball este. Con el... Atlanteano. Idiota. Bueno, ya está muerto. Ya. El hombre inmortal por fin murió. Perfecto. Bueno, ya tenemos dos de los amuletos. Dos de los... De las partes del vásago Atlanteano. Que otro grado tiene un poder más allá del del creador. O sea, sé cuál es el sign. Ja, ja. El creador, el desarrollador, lo que sé. No. Bueno, ya tengo... Ya tenemos la... Dos de las tres piezas. Ahora hay que salir de aquí. Y supongo que la mejor forma de salir de aquí es... Yendo más... Adentro, ¿no? Como en la película este que dije de... Hacía en la tierra como en el infierno. Que llegaban al infierno. Y la única forma para regresar a la tierra era seguir bajando. En lugar de subir, porque subir no... No sirve para nada. Tenías que seguir bajando. Es buena esa película. Es divertida. No es la mejor película de la historia, pero está... Está entretenida. Bien, ahora... Ah, sí. Ya tengo... Al fin. Tengo la magnum. Las magnums. Y 550 balas de magnum. La idea de las magnum es usarlas en... En momentos más o menos específicos. O sea, con... Contra los atlantianos, por ejemplo, es la... Hay que utilizarlos en lugar de las pistolas normales. Porque las balas... Las balas de las magnum no son infinitas. Pues bien, yo creo que ya que terminé el nivel. A ver si hay historia. Si hay historia. A ver si alcanzo a entender lo que hice. Aquí está T'Hokun. Uno de los dos justos reyes de Atlantis. Que incluso después de la cura del continente... Ha intentado mantener la regla aquí... En estos otros países barrenes. Ha muerto sin niño... Y su conocimiento no tiene su patrimonio. Veamos por nosotros, T'Hokun. Ajá. Lo... Lo único que entendí bien es que... Aquí ya se T'Hokun, uno de los tres gobernantes de... Del continente Atlantis. Y... Nada más. Básicamente eso decía. Pero también supongo que decía la ubicación del otro sitio. A ver qué pasa aquí. Asi. Contribuyo. Bueno. Lo... Ve. Vaya. Vaya. Egipto Es la última pieza del vástago atlantiano Está en Egipto La cinártica no dijo gran cosa No hubo plática Pero se alcanza a entender Que hubo un cataclismo en Atlantis Y una de las tres piezas del vástago Fue lanzado Y cayó mágicamente Hasta dentro En Egipto Pero aquí estaré dejando este video No me acuerdo que número es Llevo 46 minutos de grabación Van a ser como 30 Pero no importa El siguiente supongo que va a ser todavía más largo Bueno es la entrada No recuerdo Recuerdo unas partes de esta zona de Egipto Pero no recuerdo todo Pero bueno Pues bien Eso sirve todo de momento Y nos vemos en la que sigue Y nos vemos en la que sigue